Sí, ¿cómo le va? ¿Me escucha? ¿Cómo anda Gastón? Sí, lo escucho perfectamente. ¿Usted también? Sí, lo escucho bien. Bueno, a ver, coméntenos algo que nos resulta realmente muy interesante. Sabemos que en una de las facultades se ha recolectado mucho material eléctrico. Coméntenos este programa que usted está llevando a cabo. Bueno, este es un programa que parte de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable. En el cual pertenecemos a la Subsecretaría de Residuos Sólidos Urbanos. Ahí tiene dos campañas, que es la recolección de pilas, que hace 10 años que ya está esa campaña. Y después la recolección de RAE, que son los aparatos eléctricos y electrónicos, que hace 3 años que ya los venimos recolectando. Con gran afluencia del público, porque aparte nosotros tenemos una campaña institucional y recolectamos no solamente de los estamentos públicos, sino también de los privados. Claro. Y bueno, hacia el futuro tenemos ahora una pequeña planta recicladora y clasificadora de RAE, pero se está construyendo la planta de RAE y de pila. Bien. ¿Cómo llegan ustedes a los organismos públicos o privados? O sea, ¿cómo llegan a esos organismos, digo, a esos aparatos? ¿Se les tiene que avisar? ¿Hay un itinerario que ustedes están cumpliendo? Claro, nosotros tenemos un formulario de inscripción para el tema de la recolección en privado y otro para el tema de la recolección en los públicos. Entonces, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, un organismo del Estado, por ejemplo, Hidráulica, pide autorización para que nosotros, por intermedio de expediente, le vamos y le retiremos los RAE que ellos no tienen dado de baja, en el cual en el mismo expediente salen todos los RAE que se retiran. Por ejemplo, 15 monitores, 10 CPU, etc. Bien. Entonces, así ellos hacen el pedido y nosotros vamos y hacemos la recolección. Bien. Y ustedes, con todo ese material recolectado, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es el trabajo que se origina a partir de eso? Bueno, a partir de la recolección, como estamos en la primera y segunda etapa de recolección de RAE, son elementos de mediano y chico porte, ¿no? Todo lo que es electrónica, informática y electrodomésticos, chicos. Con todo eso hay mucho que se le recupera. Por ejemplo, un CPU tiene diferentes materiales. Lo que tiene más valor es la placa madre y después los diferentes materiales que se van clasificando y se van dividiendo el cobre, el aluminio, la hoja lata, los cables. Entonces, todo se clasifica y todo después se vende por lotes. Ah, qué bien. Sí, sí. Qué bien eso. O sea, sí. Sí, lo escucho, lo escucho. Son gente, o sea, son empresas de la provincia de Buenos Aires y bueno, y nosotros lo que hacemos es una gran venta porque casi se recupera gran cantidad de material y de elementos lo que son aluminio y cobre y bueno, eso tiene un gran valor, ¿no? ¿Y la clasificación quién la hace? ¿La hacen ellos o ustedes? No, nosotros. Nosotros nos encargamos de todo. Nosotros tenemos la movilidad autorizada para el transporte de residuos peligrosos, después estamos inscritos como generadores y como clasificadores y recicladores. Entonces, todo lo hace la Secretaría de Ambiente por intermedio del Estado del Gobierno de San Juan. Bien, y hasta el momento muchos organismos públicos y privados se han anotado y han llenado esta planilla para que se la retire todo ese material. Sí, hace tres años ya que venimos recolectando. Por ejemplo, sacamos todo el RAE de 30 años del edificio histórico del Hospital Rawson. Ahí se sacaron más de 2.500 kilos de RAE. Después hemos sacado en el Obrador Central, en Hidráulica, estamos sacando en el EFSE, estamos sacando en las facultades, en entes nacionales. Lo que pasa es que tenemos que ir sacando y procesando, porque si no se nos empieza a juntar mucho material. Claro. Y más allá de lo que se recicla, digo, para venderlo, ¿no? Lo desechable, ¿qué se hace con eso? Bueno, por ejemplo, lo que es cobre, se clasifica otra vez, se vuelve a reutilizar, se lo funde, el aluminio también, la jalata, la chatarra, y las placas madre y los elementos de computación que más sirven, se lo vendemos, porque nosotros todavía no tenemos el proceso para procesar eso, entonces se lo vendemos a empresas de Buenos Aires, que ellos juntan de toda la Argentina por tonelada y lo llevan a reciclar a empresas como Bélgica y Francia que tienen los procesos de reciclaje. Y estamos hablando de todo material en desuso o en algunas computadoras, por ejemplo, sirve, están andando en condiciones, pero bueno, seguramente se ha realizado el cambio, han comprado computadoras modernas y se desecha lo viejo, ¿no? Claro, la mayoría está en desuso y lo que se puede recuperar, se recupera y se hace un proceso de donación a una biblioteca o a una ONG, pero siempre tiene que ser algo bien armado porque, bueno, lo que es la tecnología, si no, no funciona. Pero todo lo que viene es en desuso, obsoleto, que nadie lo puede procesar, solamente nosotros. Bueno, y si hay un particular, por ejemplo, que está escuchando el programa y digo, tengo dos o tres computadoras que ya no las uso, las desecho, ¿puede acceder a ustedes y ustedes pueden retirar ese material? Claro, si son muchos, para empresas y gobierno se hace el pedido, pero por ejemplo, si es en una casa que yo tengo un televisor o una computadora, tenemos los contenedores que son los contenedores clasificadores que, por ejemplo, uno lo tenemos en el IP Libertad, que funciona en la mañana y la tarde, uno tranquilamente puede dejar su televisor, su CPU, su monitor y después nosotros pasamos, lo retiramos del contenedor y bueno, y se clasifica y se desechiza. Perfecto. Hemos hablado mucho de computadoras desechables. Ahora, ¿qué otro material? Dijo televisor, ¿no? No, viene de todo. Viene mucho computadoras, CPU, monitores, televisores de tubo, planchas, secadores, todo lo viejo que, o sea, lo antiguo que ya no se usa y bueno, viene de todo. Vienen aparatos eléctricos, estufas, cables, hojalata, vienen teléfonos, viene de todo. Bueno, realmente muy interesante lo que nos ha estado comentando Gastón. Le deseamos mucha suerte, esperemos que tengan realmente éxitos en lo que les corresponde a ustedes. ¿Hay muchos teléfonos? ¿Reciben muchos teléfonos, digo? ¿Cómo? ¿Reciben muchos teléfonos celulares y todas esas cuestiones? Todo eso, sí, porque aparte tenemos la campaña de recuperación de pilas y ahí van las baterías de celulares, celulares y todo lo que son audífonos y cargadores. Ah, mire usted, mire usted qué detalle. Bueno, muchas gracias Gastón. Eso tenemos 500 contenedores distribuidos en toda la provincia de San Juan. Ah, sí, 500 contenedores distribuidos en toda la provincia. Sí, en todos los municipios donde se venden celulares, la policía, tenientes gubernamentales, supermercados. Bueno, está bien decirle entonces a la gente que tome conocimiento del lugar donde se ubican esos contenedores y para llevar todo el material desechable de la casa, de los domicilios particulares. Seguro, seguro. Hay mucha anexión que la gente tiene sobre la campaña, así que bueno, está la ley de pilas ya, la ley de rayos, o sea que está todo bien instrumentado y es un éxito la campaña. Bueno Gastón, muchas gracias por el diálogo, realmente muy interesante lo que nos ha comentado. Hemos conocido un detalle muy particular, lo conocíamos de lo que estaba realizando en cuanto a las pilas, la Secretaría de Medio Ambiente, pero evidentemente toda esta situación de electrodoméstico, todo este material ampliado que usted nos ha mostrado ahora, es realmente llamativo y es un dato interesante para la gente que por ahí tiene en un rincón del domicilio todo este material en desuso que no sabe qué hacer. Bueno, ahora a partir de esta nota ya sabe qué hacerlo. Muchas gracias Gastón. Listo, hasta luego, muchas gracias. Muy bien, Gastón Videl entonces de la Secretaría.